¿En qué se encuentra? ¿El número de credencial? 538 Bingo ¿No venía una regla ahí? Si no se rompe el color No, regla no ¿En una credencial? ¿Ya le venció el final? ¿A ver? ¿Cómo se llama? Sota Reyes Sota Raúl Sa 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 So Sota Reyes Jorge Raúl Jorge Reyes 584 Mira Eh Eh Eh